Hoy les presento el BID 100% eléctrico de C1 Pro, entre sus características principales les puedo mencionar su batería Blade que nos permite recorrer hasta 400 en kilómetros. Cuenta con un motor de 210 Nm torque y 206 caballos de fuerza, con una llave inteligente con encendidos de moto, lites LED, aros de lujo de 16 de color, hieles de techo con sonro, panorámico y adicional está equipado con llanta de depuesto cubierta. Internamente cuenta con una cajuela con una capacidad de 1.200 litros con los asientos abatidos, con un gran espacio interior para sus 5 pasajeros ya que sus asientos están recubiertos con cuero automotriz. Un botón de encendido, display LED de 8 pulgadas que nos muestra su consumo energético, velocidad y autonomía. El volante tiene un diseño deportivo en el cual encontramos ajustes de radio y teléfono, así como también el control crucero, el botón para girar la pantalla TAC de 10.1 pulgadas. La pantalla nos permite visualizar su sistema de cámaras 360. Cuenta también con 5 estrellas de seguridad y 6 airbags, junto con vagas en sus puertas laterales. Les recuerdo que el S1 Pro tenía un precio de $36.900 dólares, pero por este mes contamos con la Promo Expo donde te queda tu nuevo VI de 100% eléctrico en $32.900 dólares.